No quiero un hombre, no, que no le diga que no solita se pegó, yo no le diré que En la cama gritar, en la cama gritar, en la cama gritar, en la cama gritar No quiero un hombre, no, que no le diga que no solita se pegó, yo no le dije que Me vuelvo loco cuando mueve ese booty, booty se puso pa' mi Su hermana me dice cuñi, cuñi, se me pone bruta Aunque estudie en la uni, uni, me dio locación y de una me le subí, subí Póngelo pa'lante, póngelo pa' atrás, mami, póngelo pa'lante Póngelo pa' atrás, mami, póngelo pa'lante Póngelo pa' atrás, mami, póngelo pa'lante, póngelo pa' atrás, mami Qué rico mamá, cuando gritaba, que le gustaba, como le daba No quiero un hombre, no, que no le diga que no solita se pegó, yo no le dije que Ven píreme lo que tú quieras, que esta noche entera mami te lo voy a entregar El huevo lo jugamos a tu manera, tranquila que como quieras te voy a ganar Runco que hay gacho contigo, me voy pa' la luna contigo Quiero rellenarte el ombligo y la, 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 la En la cama, gritar, rico mamá, quien no gritaba En la cama, gritar, que le gusta En la cama, gritar, vamos al agua No quiero un hombre, no, que no le diga que no solita se pegó, yo no le dije que Bienvenidos a una nueva era Chepi la leche Chepi, pinta Dame, juega Pómelo pa'lante, pómelo pa' atrás, mami 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 No quiero un hombre, no Que no le diga que no Solita se pegó Yo no le dije que No quiero un hombre, no Que no le diga que no Solita se pegó Yo no le dije que DJ Joen Dímelo Pret Kaboom RJ Wey Revolución Dímelo Pret